Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Como ya sabéis, mañana, día 30 de noviembre, empieza la nueva temporada de High Caliber Y obviamente vamos a hacer el vídeo de todo lo que necesitas saber sobre la nueva temporada High Caliber En este caso haré un pequeño resumen de todo lo que va a venir Pero antes de empezar, quería deciros varias cositas Para empezar, hoy estaremos en directo a partir de las 4 de la tarde, hora Z, ¿vale? Buscáis horario Z en Google por si queréis ver la hora que es en vuestro país en ese momento Y estaremos jugando a la leyenda del Call of Duty Estaremos jugando al Call of Duty Modern Warfare Remastered En este caso al COV4 de toda la vida, pero remasterizado Nos pasemos la campaña y pues, como ya sabéis, todo lo que jugamos en directo se resube al canal secundario Que tengo llamado El Caramelo Oscuro Aquí tengo muchas campañas, ¿vale? Si muchos de vosotros queréis o siempre habéis tenido la duda de Caramelo Nunca he jugado a... seguramente la haya jugado porque he jugado de todo, ¿vale? Tengo muchas campañas de todo prácticamente Desde Call of Duty, juegos de historia como The Last of Us, Spiderman, The Shadow of the Colossus Juegos de aventura como The Tropic on Human, Horizon Zero Dawn, Hellblade, God of War Hay de todo Resident Evil, un porrón y medio, gente De terror, más de lo mismo Man of Medan, Little Hope, House of Ace, Until Dawn, en fin Hay de todo, ¿vale? Incluso Days Gone Es que hay de todo Hasta Minecraft, ¿vale? Porque muchos decís Carmelo ha jugado algo en el Minecraft Blalaincraft Sí, he jugado en Minecraft y además bastantes veces De hecho, dentro de poquito se viene el nuevo servidor de Minecraft En este caso de otras personas Pero bueno, me meteré con ellos Con otros creadores Pero bueno Gente, me he dejado ya de esta charla ¿Vale? Hay un poquito de todo Incluso ahí reaccionando bastante guapos Como por ejemplo Así nacen las cabeiras Hmm, porque son reales Así es, gente Lo he hecho, tenéis mi canal abajo en la descripción ¿Vale? Dentro de muy poquito haré un trailer Para poner aquí en el inicio, ¿vale? Para que todos podáis ver, pues, pues eso De qué va exactamente el canal Porque hay de todo Por cierto, antes he estado viendo Porque sí, yo me veo mis vídeos y tal Antes he estado viendo la campaña de Aquí lo tenemos De Titanfall 2 Para mí, una de las mejores campañas de Shooters En mucho tiempo, la verdad Gente, lo he dicho A partir de las cuatro tardes Estaremos en directo Así que sin mucho más que decir Aquí tengo mi Instagram Por si queréis seguidme Que estoy muy activo por ahí últimamente Caramelo YGT Así que, sin más Vamos al lío Gente High Caliber La cuarta y última temporada De este año Número 6 Las defensas internas de Thor Son débiles Por suerte Son mucho menos peligrosas Que sus defensas externas Tenemos nuevo personaje En defensa Llamado Thor Como tenemos por aquí Justamente abajo a la izquierda Tenemos una Bueno, una arma nueva ¿Vale? Que la verdad es que está bastante guay Tenemos una escopeta también De, en este caso De los alemanes De secundaria Tenemos la 1911 Que es una pistola Y la C75 Que es una pistola ametralladora Dispositivos Scud desplegable Y alambre de espino Vamos a poner por aquí Lo que viene siendo su habilidad Que son trampas ¿Vale? En el momento que Tú tiras una trampa Y en el momento que se activa Pues mata todo lo que esté cerca En este caso Tiene que activarla un enemigo ¿Vale? A ver si podemos ver Cómo se activa Ahí lo tenemos ¿Vale? Justamente lo ha activado Esta Ivana salvaje Aquí vemos cómo Muere en el acto Es devastadora ¿Vale? Es muy muy temible En este caso Es una trampera Tenemos nuevo mapa Recorqueado En este caso El de territorio remoto Si queréis saber algo más Acerca de todo esto Pues lo tendréis en el canal O mejor dicho Ya lo tenéis en el canal ¿Vale? Tanto el tema del vistazo Al nuevo mapa Todo eso ¿Vale? Tenemos nuevos Test server Es decir Nuevos servidores de prueba En este caso Se van a ir separando Entre uno u otro ¿Vale? Si queréis leer algo más Por aquí Pues lo leéis ¿Vale? Porque es mucho texto Y esto realmente solo afecta A la gente de PC Porque es donde están Los servidores ¿Vale? Tenemos nuevos Colores de equipo Como tal Sigue estando El naranja Azul Pero ahora mismo Se va a cambiar ¿Vale? El equipo En este caso Tu equipo Va a salir siempre en azul Y el equipo enemigo Va a salir siempre en rojo ¿Vale? No indica que uno Se ataca ante el defensor No El tuyo siempre va a ser De un color Y el del otro Siempre va a ser de otro ¿Vale? Otro por ahí Igualmente lo podemos cambiar Si queréis ¿Vale? Personalización De los personajes Tenemos por fin El Elite 2.0 Casi como lo han llamado Podemos personalizar Perfectamente Los personajes Como nos dé la gana Es decir Podemos ponerle Un uniforme de Elite Podemos cambiarle la cabeza Podemos incluso Ponerle una animación de Elite Pero una skin totalmente normal Está bastante guapo Todo esto viene a partir de mañana Día 30 ¿Vale? La hora aún no se sabe Pero bueno Los jugadores pueden personalizar Bueno, lo tenéis por aquí También tenemos armas 3D ¿Qué significa esto? Que son del estilo de Call of Duty ¿Vale? ¿Ves estas cositas que ves aquí en este arma? ¿Vale? Que son que si lila y tal Pues eso se mueve ¿Vale? En plan Está bastante guay Aunque el arma en este caso es súper fea De hecho me recuerda mucho Valorant Pero bueno Reducción en el precio de los agentes Como en cada temporada High Caliber ofrece una reducción de precio Para ciertos agentes Nomaz y caís Costarán Caís Nomaz y caís Costarán Solo 10.000 puntos de reconocimiento Bueno, tenéis aquí los puntos ¿Vale? Todo lo que cuesta y tal Porque es un coñazo tener que leerlo todo Así que esto es un pequeño resumen Y lo vas viendo tranquilamente Comodidad del usuario Contrador de drones Ahora los defensores tendrán acceso A un control de drones En la interfaz Que les ayudará a controlar El número de drones normales Que han destruido Es decir Los defensores sabrán en todo momento Cuántos drones han destruido en total Rediseño de la interfaz Ahora La interfaz es mucho más bónica Es mucho Para mi gusto Es mucho mejor Mucho más limpia El tema de los nuevos colores Del tema de los equipos Me parece bastante guay Sobre todo el color rojo Es bastante llamativo A nivel general Todo se ha quedado mucho más limpio Y eso la verdad es que se agradece ¿Vale? Con respecto a la brújula No sé si me la dirán por aquí En principio no Pero bueno Han también cambiado el tema De la brújula en la partida ¿Vale? Para que sea mucho más útil ¿Vale? Porque esa es la palabra útil Han cambiado el tamaño Para que no sea tan grande Y ahora es un pelín más pequeñita Incluso se puede reducir aún más Poniéndola simplificada Pero bueno Eso ya es cosa de cada uno Por cierto Mañana a partir de las Bueno En cuanto esté El servidor Mejor dicho En cuanto a todas las temporadas Estaremos en directo ¿Vale? Así que eso lo tenedlo en cuenta En mi canal de Twitch Caramelo Barra Baja Ninja Que ya cambiaré el nombre Porque Ninja La verdad Quiero Caramelo Pero Ninja No lo sé Equilibrio de agentes Tenemos por aquí Cambios en los agentes Como por ejemplo El tiempo de reducción De la habilidad de Finca Pasa de 10 a 20 Se ha eliminado el potenciador De retroceso Y ahora Finca Puede auto-reanimarse Bonito Echo y Mozi Han aumentado de 3 a 10 segundos El tiempo que pueden pasar Sus drones en el exterior Esto Vale, sí Es que han cambiado ¿Os acordáis el cambio Que habían hecho De las cámaras Que si tú las tirabas fuera Se desactivaban a los 10 segundos? Pues Eso lo han quitado ¿Vale? Muy bien Ah, de hecho es esto de aquí Vale, se supone que es esto Pero esto olvidarlo ¿Vale? Esto no está Esto se supone que lo han retrasado Así que eso olvidarlo Han rediseñado las cámaras A prueba de balas ¿En qué sentido? Ahora Se puede mover Izquierda y derecha ¿Vale? A ver, se puede mover La cámara O sea, la cámara La vista que tú tienes ¿Vale? Como tal La cámara está fija En la pared y ya está Pero ahora puedes disparar Como si fueran unas EMP Como si fuera un pulso electromagnético De Thatcher ¿Vale? Para que os lo sepáis Y equilibrio de armas No sé cuánto más hay por aquí abajo Yo creo que tampoco hay mucho más Pero bueno Ha aumentado Bueno, ha aumentado La velocidad al apuntar Por la mira ¿Vale? Ahora Pues eso Es inferior ¿Vale? Ahora tarda un pelín más En apuntar que antes Pero bueno Igualmente sigue siendo más rápido Que la empuñadura Vertical ¿Vale? Simplemente eso Han reducido No, no, reducido Han reducido El retroceso de En este caso De los mandos Es que esto es un poco extraño O sea, la introducción es un poco extraña Esto no se sabe si es Para la gente de consola Que utilice mando O para todos ¿Vale? Pero bueno Igualmente Nosotros lo hemos probado Yo lo he probado en PC Y sí, se nota bastante Han reducido El retroceso de El arma de Jäger La RC4 Está mal hecho Está mal puesto La R4 CDAS La K1A La M762 Y la K12 La SMG12D En este caso Guarden Contra el contra jugador En 24 horas Después de la primera partida Que hayas ganado Es decir Cuando tú inicies Por primera vez en el juego ¿Vale? Bueno, cuando tú te metas A jugar al juego Tendrás una bonificación De primera victoria En el juego Es decir, te darán más puntos De batalla Simplemente por Por haber ganado La primera partida ¿Vale? Tal cual La primera partida del día ¿Qué pasa en 24 horas Y sigues jugando? Pues Más puntitos El tiempo Empieza a contar En la primera partida Que juegues Y se reinicia todos los días Es decir, si yo Entro a jugar a las 5 Gano la partida A las 5 y media ¿Vale? Hasta el siguiente día A las 5 y media No me van a dar Esos puntos extras ¿Vale? Actualización del multiplicador De puntos de batalla Los multiplicadores Te darán ahora Un 30% adicional Un 10% adicional Para tus compañeros Y un 30% más Para todo el equipo Si tenéis al menos 3 multiplicadores activos Aquí hay muchas cosas Que muchos no saben ¿Vale? Así que estarán muy atentos La bonificación Puede acumular Hasta el 100% De puntos adicionales Esto con respecto Al pase de batalla ¿Vale? Perdón, al punto de batalla Equilibrio de juego Estado desactivado Para dispositivos electrónicos Bueno Esto lo podéis leer Es un poco Simplemente han cambiado Un mensaje ¿Vale? Lo podéis leer tranquilamente Si queréis Lista de partidas En la zona de pruebas En este caso Han puesto un nuevo modo Pero simplemente Es una zona de pruebas ¿Vale? Que en este caso Pues bueno Tampoco hay mucho más Que decir No hay penetración De abandono No hay veto de mapas Ha habilitado el veto De agente Mezca de ajustes Bueno, en fin Que es una partida normal Solo que Esto no sé Si va a estar activo Siempre o solo Cuando ellos digan ¿Vale? Porque esto es como Una zona de pruebas ¿Vale? Como si fuera el test server ¿Vale? Comodidad del jugador Tengo aquí algo pegado Me cago con la madre Que me parió Vale Indicador de granada ¿Vale? Selecciona automática de agente En caso de inactividad Durante la fase De planificación Vale Esto está muy guay Que esto yo no lo sabía En caso de que te quedes Inactivo Se cogerá Un personaje Con el que tengas Buenas estadísticas ¿Vale? Es decir Personaje que más hayas utilizado Pues seguramente Según dice esto Te lo cogerá automáticamente ¿Vale? Dice Seleccionará a un agente De acuerdo con las estadísticas Personales de cada jugador Esto no afecta El comportamiento Del botón aleatorio E-Sport Ahora aparecerá una notificación Cuando haya una partida en marcha Gracias Paquetes alfa Nuevo aspecto visual De los paquetes alfa Esto ya como ya os dijimos ¿Vale? Hay un nuevo colorcito Y además una forma Diferente de los alfa pack El comportamiento De los paquetes alfa De e-Sport de Sheets Se ha cambiado de manera que En caso de haber duplicados Se dará al jugador Puntos del pase de batalla Prefiero estos antes de Que me da una mierda la verdad Cambio del modo de disparo Se ha eliminado El cambio del modo de disparo Para las armas Exceptuando Parazofía o Capitado Porque en este caso Influyen sus habilidades Salud del juego Privacidad de usuario Ahora hay una nueva pestaña Opciones Esto igualmente No ha cambiado nada ¿Vale? No ha cambiado nada Esto si lo queréis evitar Perfecto Esto se supone que es para el modo streamer Pero no han puesto nada Así que todo para ellos Rotación de mapas Se ha añadido el mapa De territorio remoto Remasterizado Bueno remasterizado Reworkado Y se ha eliminado Frontera de la lista de partidas Para recién llegados El por qué No tiene sentido Se ha añadido el mapa Territorio remoto A los modos igualados Y no igualados Se ha añadido ajustes Por defecto A la lista de partidas A la hora de crear Una partida personalizada Y en principio Aquí estarían Todos los errores Conocidos Que han Bueno que han corregido Tendréis igualmente Este link abajo En la descripción Como de costumbre ¿Vale? Para que podáis pues Verlo vosotros tranquilamente Y sin más que decir Gente lo dicho Tenéis por aquí En este caso Como ya sabéis Mi canal Caramelo.genja Es mi canal de directos ¿Vale? Estaremos a partir De las 4 de la tarde Horario Z ¿Vale? Horario en Españita Jugando a la campaña También tenéis Mi Instagram Caramelo.grégate Y os digo gente Seguramente en Instagram Haremos un sorteo mensual ¿Vale? Para todo el mundo Como en este caso El último fue este de aquí De estos cascos Bastante chulos Que bueno Aún no han venido A recogerlo Pero el ganador Ya lo Debería tenerlo ¿Vale? El ganador ya Ya sabe que es ganador ¿Vale? En cuanto vengan a recogerlo Pues lo que tarde en llegar Pero bueno Eso ya es cosa de Wysoft Y sin más Mi gente Lo dicho Darles mucho apoyo En este caso al canal secundario Porque quiero darle Mucha, mucha cañita ¿Vale? En principio voy a subir Vídeo diario Pues eso Todos los días Y mínimo 100 likes Por videito Estaría Bastante bien Para ir tirando ¿Vale? Para empezar con toda esta vaina Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¡Gracias!